Las familias viejanas festejaron con gran entusiasmo el 41 aniversario de haber sido liberado de este municipio. Para ello, una comparsa recorrió las principales calles del casco urbano, concluyendo en la Plaza Carlos Fonseca Amador, con la noche de cumbia chinandegana, a cargo del Instituto Nicaragüense de Turismo, en coordinación con la Alcaldía Municipal del Viejo. 41 años de haberse liberado de esa oprobiosa guardia, de este régimen horroroso, y en este pueblo, valientes muchachos, valientes muchachas, organizados en el Frente Sandinista, combatieron a la guardia con mucha valentía y la sacaron de este municipio. Lo sentimos muy ayeres porque, gracias a Dios, tengo 70 años y llegué a ver 41 aniversarios de la Revolución Sandinista. Soy sandinista de corazón. Mis hijos fueron al club, triunfaron. Canto, música y danza fueron las expresiones artísticas de excelencia que destacaron esta festividad revolucionaria que disfrutaron las familias del Viejo, con la presentación de la comparsa Chilo Guatepel, la lanza municipal de Hanna y el ballet folclórico Gilinjoche, dirigida por el maestro Mayno Rodríguez. Celebramos nuestra Revolución Popular Sandinista, con el orgullo de ser sandinista, con orgullo de ser nicaragüense. Con este acto, el saludo al 41-19 de nuestra Revolución. Hoy festejamos desde el Viejo, con un festival de julio victorioso, siempre adelante, siempre con fuerza, siempre con fe. Un 18 de julio de 1979, escuadras guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, liberaron la tierra del comandante Germán Pomares Ordóñez, razón por la cual, 41 años después celebran esta gesta libertaria, honrando la memoria de los héroes y mártires que entregaron su vida por amor a la patria y su libertad de la oprobiosa dictadura somocista. De China, de Ga, Jair Carrillo, Multinoticias.